Vamos a esta breña donde una menor ha desaparecido hace cinco días y nuestro compañero Manuel Arcella tiene más detalles. Manuel, buenas tardes. Muchas gracias por el pase, Fátima. Una familia está desesperada por buscar a su hija, una adolescente de 17 años que ya lleva varios días desaparecido. Para ello vamos a conversar con los padres que nos ha abierto las puertas de su hogar para que nos precise porque hay algunas cosas que todavía deben ser aclaradas y sobre todo pedir a la policía que intensifique sus búsquedas. Buenas tardes. Lamentamos lo sucedido, pero estamos aquí también para intentar ayudar y poder ubicar a su hija. ¿Qué pasó ese momento en el día que desapareció? Como mi suegro le llegó a la universidad, lo dejó a las nueve de la mañana, cuando retorna a las dos y media a recogerla, que le indicó que salía a esa hora, no salía. Hasta la una que mi suegro me llamó, me dijo, no sale, ¿qué era? Fui a la universidad, está Antonio Ruiz de Montoya, en el cual me brindaron las facilidades del acceso de entrada y salida y mi hija salió a los 17 minutos. ¿Cuándo fue? El martes a las nueve y 17 de la mañana primero, salió con un destino no sé a dónde y de ahí, como le indiqué, el martes a las seis y media de la tarde llamamos al teléfono ya teniendo las investigaciones del supuesto chico. ¿Quién es él? Él es Axel Orlando Ramos Ventura, su supuesto enamorado según sus amigas del colegio, sus amigas de universidad que ya mencionaba, este chico. ¿Y ha sido vista por última vez? ¿Qué se sabe? Ha sido vista con él el día martes en la noche en una pollería de Manchay, cenando, entonces él es Axel Ramos Ventura, quien ya está con mi hija en este momento. ¿Pudo ubicar a esta persona por su teléfono? Por su teléfono que nos dieron sus amigas, llamamos, el cual cuando llamamos nos contestó una señora, nos indicó que se había olvidado el teléfono en la pollería, y yo indiqué que pollería en Manchay, en Manchay, yo estaba aquí en Manchay. Fuimos a Manchay y bueno, ya no estaban, habían recogido el teléfono y se habían retirado, y desde esa fecha han apagado el teléfono, se han borrado de las redes sociales, ya no sabemos nada de mi hija y ni del joven, que también han ido a la policía a su casa, y tampoco están. Unas imágenes que estamos viendo en pantalla, donde se le ve por última vez almorzando o cenando en un restaurante en Manchay, a varios kilómetros de Breña. Señora, lamentamos lo sucedido, el pedido que se le hace a su hija para que pueda regresar. Te pido, hija, por favor, que si nos estás viendo, regreses a casa, que te esperamos, que te esperamos tus hermanos, tus padres, tus abuelos. Tus abuelos se encuentran mal, por favor regresa pronto, te queremos mucho. Se puso la denuncia en la policía y que continúe en la búsqueda. Sí, se puso la denuncia, están en la búsqueda, ahora la están citando también a la hermana, para que dé a su testimonio si sabe algo de su hermano. Yo sé que su hija la está viendo en estos momentos, pidele que regrese a casa. Solo decirle que no tenga miedo de nada, sus padres, yo, tu padre te ama, te extraña un montón, la casa sin ti, para mí no hay nada. Vuelve, vuelve y Axel, Ramo Ventura, si estás con mi hija y si tú la amas o la quieres, deja que vuelva a casa. Solo te pido eso, porque es un vacío enorme en la casa sin ella. ¿Esta persona es de su círculo de amigos? No, no, no es de acá del barrio, no es la universidad, no, no es del círculo de amigos, recién nos hemos entrado. Muy bien, comprendemos mucho lo que están pasando, esta es también una forma de ayudarlos y poder ubicar a su hija, que tiene 17 años y que ya lleva 6 días de desaparecido. Este es el clamor de sus padres para que pueda regresar a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!